su cargo, hoy senadora de la de la república, quien saludo con gusto doña Beatriz, buen día. Oscar Mario, muy buen día, siempre un gusto saludarlo con respeto por su calidad periodística, por su conducta, siempre congruente y muy feliz año, aunque han pasado unos días todavía es oportuno para desearle a usted y a los oyentes un buen año. Al contrario, también para usted doña Beatriz, mucha salud y que todo esté mejor. Muchas gracias Beatriz Paredes Rangel. Oiga, pues retoma usted el tema, este pues ya no sé si es espinoso, no es espinoso, de la segunda vuelta electoral para la elección presidencial, pero sí quisiera que su reflexión incluyera pues esta nueva ley que también ya autoriza al presidente de la república llevar a cabo una consulta popular para revocación de mandato. En otras palabras, le le pregunto de manera más específica, si con la revocación de mandato a mitad del sexenio no sería suficiente o son dos cosas distintas. Adelante, doña Beatriz. Son dos cosas distintas de naturaleza diferente en términos políticos, porque la segunda vuelta en la elección presidencial, para quienes nos están escuchando y no son expertos en materia electoral. Significa que la ciudadanía tenga la certeza de que cuando hay un resultado electoral en la elección muy pegado, muy cerquita, y pueden presentarse algunas dudas, la propia ciudadanía tenga oportunidad en una segunda vuelta electoral de precisar la orientación del del gobierno, el candidato de su preferencia. Además, favorece la generación de acuerdos políticos, la generación de una actitud no confrontativa, no polarizante, sino de diálogo y de armonización, porque cuando se establece la segunda vuelta en el caso de la propuesta que estamos haciendo y que es vigente en muchos países, no es ninguna novedad, no nos estamos sacando alguna sorpresa de la manga. Existe segunda vuelta prácticamente en todos los países importantes de América Latina, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en los demás países relevantes de nuestra región, en la mayoría existe segunda vuelta. Se señala que los dos candidatos que hayan tenido la mayor votación, si ninguno de ellos obtuvo más del cincuenta por ciento de la votación, entonces los dos van a una segunda vuelta. El que quedó en tercer lugar, o en cuarto lugar, o en quinto lugar, si hubieron varios candidatos, ya no participan. Y eso favorece un realineamiento de las fuerzas políticas en torno a alguno de los candidatos que va a la segunda vuelta, y eso propicia que se vayan construyendo acuerdos que son muy útiles para la gobernabilidad. Entonces, beneficia la transparencia, consolida liderazgos importantes, y favorece un ambiente de mayor armonización entre las fuerzas políticas y menor confrontación. Yo diría que la segunda vuelta no sólo no sustituye el tema de revocación del mandato, sino es complementaria, es complementaria en una visión de transformación del sistema político mexicano, que es lo que plantea revocación del mandato. La revocación del mandato, como la gente conoce, es que si un importante grupo de ciudadanos lo solicita, se pueda poner a consulta popular si el presidente continúa en su cargo o no. Oiga, y esto de lo que también usted conoce muy bien, pues deriva para el análisis de la democracia representativa y democracia participativa. En México se está buscando, pues, fortalecer la representativa, pero pasar más a la participativa, qué bueno que así sea, pero también esto que usted señalaba está sucediendo en muchos otros países del continente americano. Usted ha sido recientemente embajadora de México en Brasil, pero bueno, ¿cuál sería su análisis? Porque además lo hace muy bien para explicar el fondo de todas estas manifestaciones, las razones del descontento que tienen un mismo común denominador, y si no me corrige, doña Beatriz, que es el reclamo, el reclamo que hacen jóvenes, que hacen profesionales, que hacen hombres y mujeres, pues, ni tan jóvenes, pero que tienen una jubilación y un retiro muy lamentable, a la clase política, por no cumplir con las expectativas que siempre generan para ganar votos, y una vez en el poder, se olvidan de quienes ayudaron a llegar a estos puestos. Yo creo que sí hay un gran desencanto en muchas partes del mundo, en el papel de la clase política, por un lado, y por otro lado, las sociedades en el mundo cambiaron, sobre todo cambió la manera de comunicarse. La democracia representativa, que es vigente desde los planteamientos de Montesquieu, y desde la revolución francesa, en esta oportunidad de derrotar a los monarcas absolutos e ir construyendo repúblicas, la democracia representativa se basa en delegar la representación en otros, en términos generales, en el Congreso o en los ejecutivos, y tiene unas estructuras de intermediación que son los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen en esta etapa la afección, el afecto, el reconocimiento de la sociedad. Hay una sensación de que los partidos políticos no son suficientemente representativos, que son burocráticos, que están en manos de sus élites internas, y que no reflejan realmente lo que la gente quiere. Entonces, pero como dicen doña Beatriz, la burra no era arisca, ¿no? Así es. Deme tres minutos, doña Beatriz, porque siempre es muy interesante platicar con usted, y me da mucho gusto saludarle. Estamos con Beatriz Paredes Rangel, senadora de la... Estamos a platicar con la senadora Beatriz Paredes, porque ella retoma el tema de la segunda vuelta electoral, y le preguntaba, bueno, pues ya tenemos revocación de mandato, y me dice, bueno, no tiene que ver una cosa con otra, dice podría ser un complemento la segunda vuelta, como sucede en otros países, y le vuelvo a preguntar, doña Beatriz, si esto, pues, también muestra el fracaso de la democracia representativa, con todo respeto, porque usted es legisladora ahorita, y ha sido en otras ocasiones, el fracaso de una democracia representativa en México, y la lucha por fortalecer una democracia participativa. No es necesariamente el fracaso, es la necesidad de que la democracia representativa evolucione, porque la diferencia... Pero no nos hacen... Digo, usted sí, pero la mayoría no nos hace caso. Por eso hay un reclamo claro... Mundial, ¿eh? Mundial, ¿eh? Mundial, como usted decía, ¿eh? Mundial. Es mundial, y tiene que ver con que la gente puede comunicarse mucho más rápido. Tiene que ver con la revolución tecnológica, tiene que ver con el papel tan importante que juegan los medios de comunicación y la libertad de expresión, en donde la gente está mucho más informada, donde la información política no es patrimonio de los intermediarios políticos. Y por eso es fundamental tener formas representativas, es fundamental que los parlamentos se abran, que haya parlamento abierto, y es esencial que sigamos siendo demócratas, porque cuando un sistema no funciona, la gente tiene la oportunidad de votar por otro, o cuando un partido no funciona, la gente tiene la oportunidad de votar por otro. Así es que una evolución de la democracia representativa, parlamento abierto, la posibilidad de la revocación de mandato cuando sea una demanda ciudadana realmente, y no un mecanismo de validación, consultas populares que no sean farsas, sino que sean verdaderas, y un esfuerzo de transformación muy profundo de los partidos políticos. Porque hay algo que la democracia participativa no logra consolidar todavía en ningún lado, que es cómo agregas las decisiones, cómo haces que si un millón de personas opina distinto, generes un mecanismo de articulación y de agregación de las decisiones para que sea gobernable. Por ejemplo, si uno hace una consulta popular para ver si hay más impuestos, seguramente en la consulta popular se contestará que no. Sin embargo, para que se pueda gobernar, se requiere que haya recaudación. Entonces hay decisiones que se tienen que procesar y articular y agregar, y en ese sentido, la utilidad de la representación. Por eso, aún los países que tienen mecanismos mucho más avanzados de participación democrática, no han podido derogar, por así decirlo, los sistemas de democracia representativa. Lo que se necesita es que funcionen, que los parlamentos realmente sean representativos, que los partidos cambien, que no estén en manos de sus burocracias, y que la gente ejerza su derecho a votar y su derecho a exigir a través de otros mecanismos. Pero, ¿cómo escoger mejor a nuestros representantes en el Congreso de la Unión y para quienes ocupan los principales puestos que no son de elección popular y que forman parte del gabinete durante la presidencia en funciones? Mire, Oscar Mario, yo siempre he sido partidaria, en muchas cosas no necesariamente comparto con mi partido, yo siempre he sido partidaria del sistema parlamentario. Yo creo que los sistemas parlamentarios han demostrado en muchos países que cuando hay un descontento popular, el parlamento se reúne y cambia al gabinete, cambia al primer ministro, creo que los sistemas parlamentarios tienen un sentido. Sin embargo, ¿cómo puedes abogar por un sistema parlamentario cuando hay un proceso de desprestigio en los partidos? Entonces tenemos que encontrar fórmulas, fórmulas que reconozcan la realidad histórica mexicana y que también, a lo mejor lo que debemos hacer es que haya un voto de censura del Congreso cuando haya una manifestación mayoritaria de la ciudadanía en torno a tal o cual funcionario. Son cosas que tenemos que ir logrando que funcionen mucho más, mucho mejor, y lo más importante, y en eso coincido, que haya una ética pública en todos los funcionarios. Bien, pero eso sería como parte de la exigencia que tendría que promover la ciudadanía y que solo la podemos, entre comillas, ejercer de manera directa el día de la elección cuando votamos a favor o en contra de algún representante de algún partido en este país, pero ese acercamiento que no existe o ese distanciamiento que sí lo hay entre representantes y y representados, pues tristemente todavía forma pues mucho parte del presente, ¿no? Pero también por desgracia eso ha provocado desánimo y de alguna manera también a veces se presenta un desinterés porque el el grado de abstencionismo es importante en las en las elecciones, es es muy difícil después exigir si ni siquiera se participó votando, pero son de las cosas que tenemos que modificar, es es crucial que cuando va a haber legislaciones que afectan de manera definitiva la la vida de la sociedad, se propicie un esquema de parlamento abierto, es es importantísimo el papel que ustedes juegan como correas de transmisión que reflejan el sentir de la opinión pública y y como le digo necesitamos una cultura política en la sociedad más participativa, más exigente y una responsabilidad y una ética pública en en quienes tenemos funciones políticas y en quienes son funcionarios públicos. Le voy a preguntar como analista política con base en su vastísima trayectoria en la vida política de este de este país, ¿cómo se siente y cómo ve usted a México en la 4T? Mire, tengo una opinión diversa, hay cosas que no me gustan como la reducción del presupuesto al sector agropecuario, me parece que es un asunto que tendrán que revisar porque afecta la producción alimentaria, porque le pega directamente a productores pequeños intermedios del sector social y de y pequeños propietarios y porque golpea en algunas de las propias prioridades planteadas por el presidente. Me parece importante el que haya una decisión de renovar la la conducta y una exigencia de honorabilidad a todos los funcionarios, creo que tienen que ser consistentes, sin embargo, creo que recurrir siempre al tema de la corrupción para explicar por qué no se avancen algunas cosas, es un expediente que se va a gastar, entonces tengo una opinión diversa, en muchas cosas he votado en contra, en algunas cosas he votado a favor, y creo que debemos tener un criterio analítico, objetivo y sobrio, para que esto no se vuelva un tema de blancos y negros que polarice al país. Yo estoy en contra de toda polarización, no me gustan las descalificaciones a priori, y si no me gustan tampoco quiero hacerlas. Doña Beatriz, bueno, pues esto es de aritmética simple, el que pueda pasar o no, esto que usted desempolvando y que es la posibilidad de una segunda vuelta electoral para elección presidencial en México, pues difícil, ¿no? Porque hay una mayoría de morena en las dos cámaras. Hay una mayoría de morena en las dos cámaras, y muchas veces le pido a nuestros compañeros de la mayoría que sean consistentes con lo que planteaban en otros tiempos. Creo que una necesidad del país es que la mayoría en cualquiera de las cámaras no funcione de manera automática aplastando las iniciativas de los otros. Fue una demanda que quienes están en morena y y estaban en la oposición en otras épocas. Estás escuchando en los tiempos. Gracias. 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 Gracias.